Pocahontas, princesa de los indios americanos. Hoy presentamos. Camino a las montañas humeantes. 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 ¡Lagardos gigantes! ¡Montros! ¡Vámonos de aquí! ¡Pocahontas! ¡No sigan por ahí! ¡Hay demasiados monstruos en esa dirección! ¡Cintientes enormes y lagardos gigantescos! ¡Tenemos que regresar! Tus amigos tienen razón. Es muy peligroso. Soy un seminole y conozco muy bien esa área. No teman, vengo en paz. Quiero darles la bienvenida a nuestro territorio. Me llamo Pocahontas. Sí, lo sé. Los espíritus de los que China dijeron que vendrían y también que les ayudaría a ti y a tus amigos mientras estén aquí. Por eso he venido. ¿Nos ayudarás a continuar nuestro viaje? Claro que sí. Vamos a las canoas. Bueno, pero ¿qué hacemos con nuestros caballos? Me temo que no pueden llevarlos. Hay que dejarlos aquí. Pero no podemos abandonarlos. No lo harán los espíritus de los que China estarán con ellos. Por aquí, a las canoas. Me siento terrible por dejarte aquí. Apalooza. Volveremos pronto, lo prometo. No me siento muy bien con esto de las canoas. Los lagartos gigantes que vimos saben nadar. No hay nada que temer. Los lagartos gigantes que ven son caimanes y obedecen a los espíritus de los que China. Observen, valientes guerreros. Los caimanes nos han escoltado. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Es trágico. Los grandes y poderosos pueblos que vivían en el territorio con las montañas de fuego fueron vencidos por el hombre blanco. No queda nada de esas gloriosas y antiguas civilizaciones. ¿Dices que nadie sobrevivió? Los pocos que lo hicieron ahora viven con los cara pálida. A mis amigos y a mí nos gustaría conocerlos, ¿podríamos? Los que China. ¿Qué? ¿Los que China? Así es. Me dieron el poder para ayudarlos. Gracias a ellos, ustedes viajarán en el tiempo. ¡Oh, eso es imposible! Nada es imposible. No entiendo. Explícame. Viajarán en el tiempo cien años atrás para visitar al pueblo maya. Luego harán lo mismo con los aztecas y los incas. Todo esto en el mismo periodo de tiempo. Las ballenas, los delfines y las barracudas serán su escolta. Buena suerte, Pocahontas. Llevamos varios días en canoas. No puedo esperar a poner mis pies en tierra. ¡Miren, ya casi llegamos! ¡Tierra! Es un gran territorio, pero espero que podamos regresar cien años de nuevo en el tiempo. ¡Qué extraño! No reconozco una sola de estas plantas. No tiene nada de extraño. Viajamos una distancia muy larga. ¡Oigan, miren esto! ¿Crees que se puede comer? ¿Cómo voy a saberlo? La única manera de averiguarlo es probándola. Pruébala, Lobo Amarillo. ¡Toma! No lo encontraste. Pruébala. Está bien. Absolutamente deliciosa. ¿Tienes miedo? No lo creo. ¡Mi estómago! ¡Mock! ¿Qué pasa, Mock? ¿Qué sucede? Tengo mucha hambre. ¡Venga, rápido! ¡Algo le sucede a Mock! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Se comió una fruta extraña! ¿Qué le ocurre a Mock? ¡Oh, Pocas Puntas! ¡Se lo creyeron! ¡Era una broma! ¡La fruta estaba deliciosa! ¡De hecho, no solo estaba deliciosa! ¡Es la mejor fruta que he probado en la vida! ¡De verdad nos asustaste! ¡Debe imaginar que era una broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es cierto! Lobo Amarillo estaba tan preocupado que pensé en hacer algo para reírnos. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, bueno, la próxima vez no caeré tan fácil. Ya lo verás, Mock. Lo que digas, pero no estaría tan seguro si fuera tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Princesa Pocahontas! ¡Acabo, acabo, acabo de ver algo asombroso! ¡Cálmate, Siwa! ¡Cálmate y dinos qué viste! ¡Una ciudad enorme allí! ¡Debe ser una ciudad maya! ¡Oh! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Oh! ¡Es asombroso! ¡Traordinaria! ¡Es una ciudad hermosa! ¡Diren qué grande es! ¡No lo puedo creer! ¡Vaya! En nombre de mi pueblo, les damos la bienvenida a ti y a tus amigos. Gracias por su bienvenida. Mi nombre es Pocahontas, y mis amigos y yo venimos en paz. Sé quiénes son ustedes. Los sacerdotes dijeron que vendrían a visitarnos. Bienvenidos. Eres muy amable. ¿Puedes llamarme Flor de Jade? Es un gusto conocerte. Soy la hermana de Alak Winnic, nuestro jefe. Pronto lo conocerás. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Pocahontas! ¡Bienvenida a Pocahontas! Imagino que tienen hambre y están cansados después de un viaje tan largo. Sí, lo estamos. ¡Bienvenida a Pocahontas! ¡Bienvenida a Pocahontas! ¡Bienvenida a Pocahontas! Vaya, esto huele muy bien. Preparamos esta bebida con granos de cacao. Tiene un sabor extraño, pero sabe bien. Sí, ¿cierto? Está deliciosa. La deben beber mucho. Bueno, sí, es nuestra bebida favorita. También lo usamos para otras cosas. Hacemos trueques y obtenemos otros productos. Intercambiamos cosas por eso. ¿Es un artículo de intercambio? Sí, los mercaderes intercambian el cacao por otros productos con las tribus que no lo tienen. El sistema de trueque es muy popular. Lo que quieres decir es que cambian el cacao por cualquier cosa que quieran, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Es decir que podría cambiar este tazón por un caballo si quiero hacerlo? No, no hay suficiente cacao allí. Solo necesitas unos cuantos granos para hacer esa bebida. Y necesitas más granos de los que puedas consumir si quieres un caballo. Mañana partiremos para Usmar. Muy bien. Ahora descansen un poco. Muchas gracias por todo. Entonces, ¿tu hermano es el jefe del pueblo? Sí, lo llamamos Alakwinnik. La flor y la fauna son extraordinarias aquí. ¿No es igual de dónde vienes? No, no exactamente. Oh, espera. Tenemos de esos. ¿Tu pueblo construyó este camino? Este y muchos otros facilitan el comercio. Y hablando de eso, estos hombres son mercaderes. Esos mercaderes no parecen ser de tu pueblo. Así es. Son mercaderes mexicanos. Negocian con nosotros. Prefieren ser llamados aztecas, pero no sé por qué. Oh, entonces sus pueblos comercian entre sí. Así es. Nuestros mercaderes controlan todo el comercio del mar y los mexicanos dominan el comercio en tierra. Puedes ver Uxmal desde aquí. Es maravillosa. Es hermosa. Y además enorme. Nunca había visto algo así. Esta ciudad es mucho más grande que la otra. Pronto verás a mi hermano. Quiere conocerte. Sigan, bienvenidos. Sigan, adelante. Bienvenidos. Sí, por aquí. Sigan, señor. Por ese lugar. Sigan. Por aquí. Tenemos buenas cosas. Bienvenidos. ¿Qué le puedo hacer? Por aquí. Mi hermano vive en este palacio. Iré a decirle que están aquí. Descansen. Los sirvientes los cuidarán. Los mayas sí saben construir palacios. ¿Por qué alguien querría vivir en una casa de piedra? Tienes razón. Hace mucho frío. Amigos, ¿alguno sabe en dónde está Pocahontas? No. Pero qué extraño. Tal vez... ¿Quién es ella? ¿Pocahontas? Soy yo. Es un regalo de los mayas. No te reconocí vestida así. Te ves grandiosa. Gracias por el cumplido, Hopi-Hou. Sin importar dónde se encuentre. Pocahontas. La chica que todos conocemos. Muy gracioso, Mok. Pero yo sigo siendo Pocahontas. Disculpe, princesa. Me envió flor de jade para decirles que Halak Winnig está listo para verlos. Gracias. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Yeruvaya. Ya te puedes ir. Mi hermano te está esperando. ¡Ah! ¡Sacerdote! ¡Levántense! ¡Bienvenida, Pocahontas, tú y tus amigos! ¡Nuestros sacerdotes supieron por el oráculo divino que ustedes vendrían! ¿Es por eso que nos esperaban? Un momento. Dejen entrar a los acompañantes de Pocahontas. Su presencia aquí es un honor. Gracias, eres muy amable. Llegan justo a tiempo para ver la ceremonia. ¡Una ceremonia! ¡Qué interesante! Sería la oportunidad perfecta para entregar mi mensaje a tu pueblo. Esa es mi intención. Los grandes sacerdotes nos dijeron que tienes un mensaje especial para nosotros. Hablaron con la verdad. ¡Oh! ¡Este collar es muy hermoso! Nuestros joyeros son muy diestros. Todas estas piezas están hechas de oro y muchas tienen piedras preciosas. Según nuestro calendario, habrá un eclipse de luna esta noche. Eso significa que habrá una ceremonia sagrada... ¿Para qué usan este lugar? Aquí es donde estudian los segundos hijos de todas las familias nobles y unos pocos campesinos talentosos toman lecciones en esta escuela. Aprenden astronomía, el calendario, a leer y a escribir. ¿Leer y escribir? ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? Ven, te mostraré. Marcamos los eclipses lunares en este calendario. Dime, ¿puedes leer estos pergaminos? Lo que no queremos olvidar lo escribimos en estos pergaminos. ¿Eso es escribir? Este pergamino cuenta la historia de una guerra entre nuestro pueblo y otra tribu. ¿Qué? ¿Estos garabatos cuentan una historia? Así es. ¿Cómo? Él tiene razón, son garabatos. No, cada uno de estos símbolos es una palabra. Juntas forman frases y las frases reunidas cuentan la historia. Debe ser brujería. ¿Eso significa que estos pergaminos contienen un registro del pasado? Exacto, escúchame. Este habla sobre la creación de nuestra dinastía de gobernantes, pero también puedes enviar mensajes. ¿Por qué querrías hacer algo así si para enviar un mensaje a alguien... Igual tienes que enviar a un hombre con él. Puede decir el mensaje en lugar de enviar un pergamino. Eso es verdad, pero él podría olvidar el mensaje o darlo mal. Pero un mensaje escrito no da lugar a equivocación. Bueno, mi pueblo no sabe leer ni escribir y nos las arreglamos muy bien. ¿Qué dice este pergamino? Dice las reglas de un juego cuyo objetivo es introducir una pelota de cuero por un anillo. ¿Y este? Explica cómo construir un templo o un monumento. ¿Te sucede algo, Pocahontas? No me siento muy bien. Salgamos. Un poco de aire fresco te sentará bien. Oh, mira esas hermosas aves. Según nuestro calendario habrá un eclipse esta noche. Nuestros cálculos muestran que hay un eclipse una vez cada 73 años. Podemos predecir los eclipses para los próximos 300 años. Es un presagio de los dioses que su llegada coincidiera con un eclipse lunar, pero todavía es absolutamente incierto si es un buen o mal presagio. Para disipar nuestras dudas ofreceremos sacrificios. ¿Sacrificios? Sí, para ayudar a purificar nuestra sangre. ¿Por qué? ¿Para qué? Debemos ofrecerle sacrificios a los dioses. De lo contrario, se enojarán con nosotros y los desastres caerán sobre nuestro pueblo. ¡No! ¡Firafuera! ¿Qué te pasa, Pocahontas? Pareces disgustada. Pocahontas, ¿qué pasa? ¡Ah, es terrible! ¿Los sacrificios? Sí. Lo sé, Pocahontas. Es horrible. El Gran Espíritu no necesita sacrificios. Él quiere que la paz reine entre sus pueblos. ¿Por qué no entienden eso, los mayas? Tienes razón. Y creo que por eso el Gran Espíritu nos envió aquí, para ponerle fin a estas tradiciones bárbaras. Mañana intentaremos hacerles entender a los mayas que todos estos años han estado haciendo algo terrible. ¡Hasta, Paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!